aprende aprende bueno que vos que sólo con él te quedado me quedan las cosas amigas he hecho niña y déjala por el show es cierto es cierto y 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 un reto un reto vaya vaya un reto pero primero que estrenar yo va es tan chivo y y es tan chivo mirando bien se mira se mira hace milagros vaya dicho ya lo está listo por el reto vaya vaya el primer hombre el primer hombre que llegue hasta acá con una piedra del río pero tiene que ser del río no del río del río del río del río del río del río traigan la mojada traigan la mojada mojada vamos a ver quién llega primero el diablo si tan chivo tan chivo va que hasta se mira se mira como como de otro tono va que chivo si ves a felipe hasta mira mira felipe hasta guapo es que te emociona va va encima la bicha el diablo que le dije el diablo lo sigue pey lo sigue pey lo sigue pey mire como mire como terminó el pobre diablito mire hasta pálido y no lo quería mire 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 igual que julio termina este loco mire lo raro que el dijo que no lo quería seguramente mire está pálido igual que la aquella quedó mire mire ajá igual que la camila que nos mida la camila llega el sapo allá y luego estirame una pum me la tiran pum de verdad los dientes le hubieran puesto estirame una y todavía se me cae la piedra y sale el rodón chuga pensé que iba a llegar primero papá así cuando iba bajando te viste la pata también te viste la pata no te viste la pata no ay la Wendy y la Wendy y la Wendy esperando los lentes para ella oigan que salen los cuatro ojos te voy a darle de 3 dólares de 3 dólares si mire por la babosada que ya no trabaja viejo va que que la piedra estaba enterrada no te creo si mire le pone le pone en la oficina que lo que no besa primero va y dice no me dejo de ellos yo le digo si hubiera sido yo ahí si me dice me voy para allá yo puse la piedra y se la tiran eso amiga vamos probando te lo están ganando como siempre te lo está ganando la llena no gracias diablo mira la Heidi ya vi en la pelea yo le estaba dando es que a ella le gusta que lo deje de ella vos entiendela que pasó que te pasó diablito en las patas las piedras que pasó incrustada haciendo las piedras en las patas no es nada para vos ay diablo mira hoy devolvemos los que me perdiste eso pueden pasarlo vaya viejo eso pueden quedar ahí vay vay lo vas a tener ahorita viejo que guapo es el 101 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 se ve bien que guapo es el 101 dan plantes va a tirar plantes la lente bueno Hugo gracias entonces ahí te mando a la Heidi para que te lleve el carro ahorita Hugo yo la llevo muchas gracias ahí los vemos vay vay gracias Hugo lo sigo viendo y tal vez si espero que todos te salgan bien a la boda sigue todo yo que salgan bien a la boda yo creo que así ya no es casi es que la vida va a salir antes a la boda es muy bonita ah vaya bebé porque sigo diciendo que todos los hombres son iguales ay no no está bien pero está bueno que le digas facturas ay ya que odio tener por los hombres ya superarlos acá mira a ver mira a ver mira a ver todos los hombres son iguales y son que todos los hombres son iguales mira a ver mira a ver si sapo es tuyo hija es solo tuyo no sapo también es igual que todos ah pues si tienes razón anda a este derecho dicen que cada hombre tiene que tener siete mujeres lo mucho y el y el también si tienes siete tienes que llegar también a eso porque la ley la ley si va porque no dice solo siete mujeres dice siete mujeres y y un premio de verdad si así tiene que ser dios me guarde menos mal que no está aquí menos siete pues siete pero aún así aquí no toca la ley siempre son así los hombres imagínense será ahí pero él lo tiene que chavar quítate 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 no hay no hay ni aquí ni allá de que están hablando pase yme al amigo de él decile yo no quería agua pero ya no logramos un amigo decile que te consiga para mi no me llamo ahí hasta el chavo tuyo pues ahí está ahí tenemos a ver Henry te parejo ajá vamos hay algo que quito todos los tipos oye lo que dice Henry todas las personas son iguales y es que es parejo las mujeres son iguales también hombre también el día no ya no se le manda fotos de nosotras me contaron que le bajaron el entonces ya no te creo o sea que hubo alguien antes de hubo alguien antes de qué pasa con el prometido no se le manda fotos de nosotras no se le manda fotos de nosotras